Lo último en noticias. El director y el subdirector del hospital San Felipe están haciendo una seria denuncia. Nuestra compañera Francis Espinal nos informa. Gracias, así es. Tenemos varios personajes, inclusive alguien que se llama JC, en donde nos está mencionando que ya ellos se están organizando. El grupo se llama Casamapaches, inclusive, imagínense ustedes, no sé qué finalidad tendrán. Pero sí, parece que sí es clara, porque esta persona, inclusive JC, como parte del grupo está mencionando, de medidas las cuales pueden ir desde amarrarnos y entregarnos no sé a quiénes, hasta mandarnos a otro mundo, cosas por el estilo, que prácticamente nos están diciendo ya, de atentados directos contra nuestras personas. Estamos poniendo ante el conocimiento de toda la población la situación en la que estamos. Seguimos al frente responsablemente de nuestra institución y de nuestros pacientes, pero sí les pedimos a las autoridades pertinentes que pongan punto final a esto. No podemos seguir en esta anarquía. ¿Subdirector? Sí, incluso dentro del mismo chat mencionan que van a buscar gente discreta para que cumpla una misión especial. Me imagino que es para eliminarnos físicamente, ¿verdad? Eso es completamente grave, es una situación donde realmente preocupa, porque han hecho del Hospital San Felipe un centro de caos y anarquía. responsabilizamos directamente a lo que es el señor Elvin Canales, a la señora Iris Zelaya, que es la presidenta del sindicato, algunos que lo acompañan dentro del sindicato, porque no son todos, ¿verdad? Y aparte de eso, sabemos que hay personas que están detrás de ellos financiando estos movimientos que no pertenecen al Partido Libre. Muchísimas gracias. Bueno, ya escucharon ustedes la denuncia pública por parte del director y subdirector del Hospital San Felipe. Volvemos a estudios.